En el marco del 64 aniversario del voto de la mujer en México, el Instituto Electoral Quintana Roo realizará a través de los integrantes de la Comisión Transitoria para la Igualdad entre Mujeres y Hombres una serie de eventos en Chetumal para conmemorar ese día, informó la consejera electoral Claudia Carrillo Gasca. Como parte de la agenda de actividades, en coordinación con el Tribunal Electoral de Quintana Roo, el YECRO, organiza la conferencia El Voto de la Mujer, que será impartida por Gabriela Rubalcaba García, secretaria académica del Centro de Capacitación Judicial del Tribunal Electoral del Poder de la Federación, y que se realizará el día 18 de octubre a las 10 horas en el Planetario de Chetumal. Este mismo día se presentará el libro Violencia Política contra la Mujer, una realidad en México, por Rafael Elizondo Gasperín, quien es director general de la firma especializada en materia electoral Electrum Consultores. Para el 19 de octubre se ofrecerá a militantes y simpatizantes del partido Encuentro Social en el Auditorio Plaza Mayalam, la conferencia Paridad Efectiva y Voto de la Mujer Mexicana. En el municipio de Isla Mujeres se tiene prevista la conferencia Voto de la Mujer en México y Retos de la Mujer en la Política, que se realizará en el Instituto de Cultura de ese ayuntamiento. Y finalmente el día 23 la consejera electoral ofrecerá la misma conferencia esta vez en las instalaciones de la Universidad del Sur Campus Cancún.